El miércoles de ceniza es la fecha en el calendario católico que marca el inicio de la cuaresma y posteriormente de la pascua, momento en el que la filigresía migueleña acude a misa para poder portar la tradicional cruz de tinte negro hecho con cenizas. El obispo de la diócesis de San Miguel, Fabio Colindres, explicó el significado de esta conmemoración. El origen es la preparación para la pascua del Señor. La iglesia desde tiempos muy remotos ha invitado a la comunidad de fe a reflexionar fuertemente en lo que significa preparar el corazón para poder resucitar con Cristo. Hice un tiempo fuerte en la liturgia que es la vida de la iglesia, dura 40 días, por eso se llama cuaresma. La iglesia comienza con el miércoles de ceniza que se caracteriza con una invitación a la penitencia, al arrepentimiento, a la confesión y sobre todo a las obras de caridad. La invitación es a entrar en este tiempo reflexionando sobre nuestras propias miserias y pecados pero confiando en la misericordia de Dios. En catedral la población acudió desde las 6 de la mañana a la primera misa del día para comenzar sus labores cumpliendo esta tradición de fe, comentando así qué significa para ellos y cómo vivieron este año el miércoles de ceniza. Yo siempre vengo acá todos los domingos y todos los días, siempre venimos, siempre estamos aquí tempranito, a las 5 y media. ¿Con quién ha venido a compartir este momento? Yo he estado en la misa de seis y bastantes personas han venido a ponerse la cruz y mucha gente quiere ponérsela. Lo representa un arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Porque la verdad es que siempre, si quieras o no, siempre se cometen pecados, ¿verdad? Por su parte, el obispo Colindres también contó cómo se obtienen las cenizas de este Día Santo, las cuales se recolectan desde el año anterior en Semana Santa, aprovechando el momento para motivar a la comunidad católica a la empatía y misericordia con los demás. La ceniza se obtiene de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos, que luego son quemadas y son un símbolo precioso que nos recuerda a nuestro origen, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. 40 días la gente por naturaleza ya se acerca mucho, tal es la misa de ceniza, pero también la gente busca el sacramento de la reconciliación. Nosotros invitamos a no quedarnos solo en la penitencia, sino ir a la caridad, visitar a los enfermos, a los privados de libertad, hacer el bien a los más pobres, a los más necesitados, compartir con los que tienen menos, que es el espíritu más profundo de la penitencia. Este año fueron miles de salvadoreños los que acudieron a las diferentes iglesias católicas en todo el país. Desde las pequeñas parroquias hasta las grandes catedrales se llenaron de feligreses que conmemoraron este Día Santo en familia o soledad, para agradecer, pero principalmente para pedir perdón a Dios. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRV, Helen Cruz.